Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mi hijo, el mayor, que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos No lo podíamos creer que mi hijo después de tanto Estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión Ya no lo reconocía, todo guancocho y pelón Pero los fiorjos en la casa, cuando los miré encuerao Ay, si me dio el oguio al velo, todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Bueno, hoy vamos a hacer milanesa con qué? Con tortilla de papa Tortilla española, porque yo fui a España Y una capacitación especial de cómo hacer una tortilla de papa ¿Ahora arrancamos con el mes como socio? Sí, porque hay que dejarla reposar la minareza Bueno, dos huevos Acá a Laucha le va a enseñar Laucha es técnico, fue una capacitación ¿En dónde? En Harvard Para romper los huevos De cocina, claro Le enseñaron a romper muy bien los huevos El profesor Mr. Bean, en la negra, en romper los huevos Al romper los huevos con la mano Bien, primero lo tienen que agarrar así Agarran con la mano Bueno, ahora sí Arrancamos Lavamos el perejil Ahí está bien, ¿no? Cuánto más Che, pincha boludo el perejil Dos huevos Ahora sí Con una mano, ¿verdad? Dale, otra mano A ver, con una mano No Es este, es este No, es este No, es este Es una masterclass Rubio ¿Cómo lo sigue? Es una tabla, boludo Es una tabla, última vez que te la pide Se va de la casa, él ¿Vos está de garrar en serio? Yo me voy Se revoja y se va Cocino de ustedes Si no le dan los materiales para cocinar Media vista, me lo te pedí, boludo De verdad, amigo Vos también eres un pelotudo ¿Esta tabla crees? ¿Y qué tabla? Y no sé una tabla, ¿no? No sé, una tabla, ¿no? Joder, vos ¿Qué tabla más manejable? Bueno, a ver Esto es así Esto es, esto es simple Tenemos que agarrar esto No, eso no Y ponerle aceite Primero hay que lavar la papa y cortarla Una Es que me pega ahí, ¿eh? Lo tengo que hacer Una ¡Vamos! ¿Por dónde te voy a comer la papa? Milanesa Vale, claro, Kratos ¿Kratos, vos cómo te llamabas? Por favor, le pusimos huevo Pelejil Y ajo Y esto ahora se deja reposar, ¿entendés? Sí, es mucho porque es frío, tiene que tomar las vacas Yo te digo, vos tirá Él tiene el masterclass en... Él es un boludo Es un mentiroso Yo no soy mentiroso, yo tengo que ganar un sorteo hoy Yo te digo Cuando uno se lo haga Más Más O sea, podés hacer eso y dar las vueltas Más 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 Estamos cocinando un par de barras con mis panas Tirando buenas rimas y muy sanas Porque estamos haciendo todo lo que bien sabemos hacer Cocinando una milanesa con un puré Ah no era puré, era tortilla de papa No puedo tomar un rap de cocina Ah amigo dije se mueve sola la olla, me cagué todo Se prendió esta mierda Se prendió esta mierda Pero no prende el aceite Se me cuesta ponerlo ¿Abro o no abro? A ver Ahora si ponerlo de parlante Dale, dale, dale No mires ese vos Vos dejate llevar a mí Se viene el paso Se viene karaoke Me hace la mano Me hace el paso ¿Para que me hace el paso? ¿Dónde? ¿Dónde se pasó? ¿Cuándo el? ¡Abel! ¡Que me hace la mano! la pasilla me enloquece ok, perre un caigua mani, un caigua mani un malo malo de loca este lo canta se viene karaoke este no me lo sé 3repu 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 se viene karaoke 3repu 3repu 4repu 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 5repu 5repu la puta la puta la puta cerramos todo ahora que le guste fumar miran esa estas en el medio de la toma amigo miran esa que chille un poco mal aceite que chille que se que miro cada las botas me llome a mi ventana se que todo se devuelve no cambiará mañana el sol volverá a salir la luna será más blanca el día será más mío no caerán las notas le harás porque te quiero mudar venida en tu mirada porque todo es dejado porque sin ti ya no hay más nada porque no hiciste nada no sé qué es lo que tiene videoclip videoclip no cuando nos encontramos somos como imanes perfecto travel in travel out picado contra picado repicado brother buenas hermosos como andan aprovecho un segundo para contarles que ya salió el videoclip de la q magnética así que si lo quieren pasar a ver lo dejo en la descripción no te muestro uno muy maneja no te muestro uno muy maneja esta trevi boludo esta trevi cebolla es el rap de la cebolla hay una cebolla dentro de una cebolla que tiene mas cebollas que bien tirado vos sabemos que onda? cuantos son ustedes? parece que el aceite de hierro cuando tiras algo no de primera gonza tiene razon amigo diga lo que acaba de decir gonza que dijo leiste? ok no lo leí pero me acordé si gonza dijo eso que boludos laucha agarra la tapa porque vas a tapar amigo la puta que pario si yo me voy a quemar toda la mano sacame este tema que es re triste aparte corre 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 seca mas amigo yo estoy preparado no amigo que miedo tapas tapas nooo dale para si 3 años espera tapas tapas no porque salta para toda la cocina y se me echa todo el horno pero la puta que lo pario meti mas papas mio que otra de mi mamá no van a entrar todas esas papas pero veo vale cagón dejame se picó dale boludo corre corre esta bien esta bien dos tandas bueno llego el end del anime a ver estos vas a decir hay que agarrar una de cada punta girarla rapido y caiga en el plato rapido uno ah bueno rapido ponle un plato ponle un plato siiii la puta que te pario rubio deja ahi olor rico tiene a mi mamá mmm enfoca uuuu mas o menos bien podria haber salido pero nooo ven rubio vamos a probar ven rubio me esta malo manca extra large entra el celu o tiene que estar por ahi no le mando eso guach adiós adiós bolivia bueno esta bueno me falta sal le falta pegarlo acá esta esta muy bien esta atragable no 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 no